Ya tengo pronóstico, descontrol, no vamos a ver el sol Y si tú confías tráeme dos, y más frías que su corazón No dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy Este party no se acaba y se acaba es porque me voy Y no, me voy hasta que prendan las luces Hasta que la vista se nuble Y olvidemos nuestro pasado Este feeling se haga costumbre Que se rompe el suelo Baila, na-na-na-na-na, baila Dale rico y baila, na-na-na-na, baila Vente que se prendió mi gente Confía en tu mix y vente Cruz siempre presente Mix it up Tírame un beso, spice it up Dame más beso, take it up Muévelo lento Muévelo lento No dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy Y este party no se acaba y se acaba es porque me voy Y no, me voy hasta que prendan las luces Hasta que la vista se nuble Y olvidemos nuestro pasado Este feeling se haga costumbre Que se rompe el suelo Baila, na-na-na-na-na, baila Dale rico y baila, na-na-na-na-na, baila Dale rico y baila, na-na-na-na-na, baila Dale rico y baila, na-na-na-na-na, bail, bail ¡Gracias! 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 ¡Gracias!